Hola, es 23 de septiembre. Yo tengo Kimberly en grado 8 con ayuda en este video. Y mira, todas las clases de 8 grados no ayudan. No ayudan. Ok, este es video por los padres y próxima semana es semana del espíritu. ¿Sí? So, Kimberly, ¿qué es lunes? Traer flores a Santa Teresa. ¿Qué es martes? Cabello loco y calcetines locos. Miércoles. Vestirse como un santo. Y jueves. Pijama. Y no hay escuela viernes. Y festival otoño, Arnfest, es primer de octubre. Misa, el mediodía. Lo siento por... Lo siento por... Misa es incorrecto. Misa, el mediodía. Festival es después. Próxima semana, necesito tus boletos de rifa. Necesito pasteles. Gracias. Adiós.